En España, donde el mal clima no da tregua y en las últimas horas, las fuertes lluvias dejaron acumulaciones de agua de hasta 35 litros por metro cuadrado. Las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, Cataluña, Aragón y Navarra. El primer temporal de otoño ha sido especialmente duro en las comarcas de Tarragona, donde se acumulan más de 100 litros por metro cuadrado. En Valls, la combinación de aire frío de la tormenta y las rachas de viento provocaron lo que se conoce como reventón y fue lo que provocó numerosos destrozos en la vía pública y en comercios. En esta cafetería, una persona resultó herida grave en el brazo y ha tenido que ser operada. Me siento muy mal, me siento muy preocupada, triste, local. Es una pena. El viento sopló a más de 118 kilómetros por hora y muchos cristales rotos en las terrazas. El Ayuntamiento de Valls ha habilitado una oficina de asesoramiento para los vecinos que hayan sufrido daños en casa. Se nos llevó las persianas partidas por la mitad y muy mal, muy mal. Por la noche, los aguaceros se extendieron por el resto de Cataluña. En Alella siguen sin luz unos 300 abonados y los ríos del litoral de Barcelona han aumentado notablemente su caudal. Y que limpie toda la basura que se va dejando el resto del año. Protección Civil pide extremar la precaución, sobre todo al volante. Si nos sorprende una lluvia torrencial, si es posible, parar el coche en una zona segura. Y a día de hoy sabemos que hay municipios que han restringido el paso de muchas rieras. Entonces, respetar esta prohibición. El plan de emergencias sigue activo en Cataluña porque las lluvias no han acabado. Hasta luego.